amigos empezamos con la serie de consiguiendo le auras a suscriptores si te gustaría participar dale like suscribirte comentarme acá abajo y empezamos amigos tarea difícil ayudando a suscriptores a conseguir lo que es el aura si el aura amigos importante seguime en twitch sígueme en twitch amigos ahí carreamos jugamos hacemos sorteos directos y demás amigos seguime en twitch que estamos fulpicados y ahora faltan los siete minutos para que empiece lo que es el trial difícil si acá estamos con spar es el primero amigos que vamos a cargar si tiene dos millones de yen ya hostil no no tiene lo que es el aura y lo que vamos a ayudar amigos es conseguirle este siguemos este aura que te da lo que es 10% de daño 10% de speed difícil y lo malo mío de esto no es lo malo si lo difícil amigos es que podemos cargar ya uno sí porque como saben amigos en el trial mientras más gente se une más vida tiene los voces entonces no podemos cargar a dos o tres personas entonces el primero es este vamos amigos a hacerlo con varias personas para que bueno puedan conseguir lo que es su aura obviamente míos él no tiene lo que es el aura yo sí lo tengo excelente y lo vamos a llevar amigos a lo que la ronda 25 que donde vos vas a conseguir lo que es el aura así espero que le guste este contenido esta nueva serie amigos capítulo número uno de ayudando a suscriptores a conseguir lo que es el aura ya sabes seguidme en twitch y bueno amigos vamos a esperar a que empiece lo que es el trial tengo 2.86 millones de dpc bastante bien no podríamos cambiar nada a ver si tengo a 15 millones estamos bastante bien hemos conseguido brawler acá amigos hemos conseguido brawler acá strong 3 este cuando también tiene strong 12 podríamos cambiar la cadena 19 y día 23 ojo podríamos cambiar la cadena que hacemos 5 minutos que le cambiamos ahí el tema que puede que no tengo 29 tickets puede que no que no consigamos nada no sé tampoco aumentar bueno como si vamos a ver esa carrera spark que empiece el trial ya sabes dale like seguimiento y amigos a cambio amigos par me mandó la foto para que vean que no tiene el aura obviamente dios esto también lo hacemos para que vean que no tiene el aura y que bueno lo vamos a cargar y después bueno van a ver los que va a tener la web amigos excelentes empieza lo que es el trial y amigos empieza lo que es la raíz de eros y no me la conté es amigo no me la conté es que empieza la raíz y no podemos y no pasa nada vamos a ver esa carrera le carriamos ful picado a lo que es la la onda es con si ayudando a que con cielo es el aura te va a aumentar lo que es el daño y la velocidad así seguime en twitch amigos vamos a empezar a ver 17 segundos 16 vamos que se empieza se empieza autoclick activado sí tú aquí ahora sí ahora sí amigos autoclick para que pueda matar más rápido vamos 5 segundos 4 segundos 7 segundos bien empieza arranca 321 su bien hacemos un poquito más de daño así que yo calculo lo vamos a hacer bien tuqui bien nice bien tuqui ahí estamos bien agua él también pega me sirve crack pega pega vos también pega crack pega bien ronda 2 amigos vamos vamos se confía se confía ronda 2 hay que ayudarlo hay que ayudar me gusta ayudar me gusta ayudar amigos bien excelente tuqui por ahí bien ahí estamos pegamos por ahí nice excelente vamos ronda 3 bien ronda 3 excelente vamos ahora con un par de personas más capítulo número 1 de ayudando a sus victorios a conseguir auras bien ahí estamos solamente podemos carrer a uno porque bueno no tenemos tampoco nadie creo que tiene tanto poder tampoco no para poder cargar a un servidor completo así que bueno a no ser que tengas equipo completo de secreto shiny con la pasión secreta capaz que ahí ni ni creo creo que ni ahí creo que ni con eso tuqui ahí va bien matamos ahí excelente tuqui bien matamos ahí matamos de ahí bien amigos excelente vamos ronda 5 bien lo bueno amigos también de carrera también de carrera hacer esto es que de paso tenemos consiguiendo algunos fragmentos tuqui bien ronda 6 vamos se consigue se consigue amigos justo llegó a ver si puedo conseguir algunos ya del último mapa porque me sirven ahí estamos tuqui bien ahí va bien tuqui ahí estamos viene dale 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 Ahí estamos Alforal, ¿no? ¿Cómo se llama, amigos, este boss? Alforwan No, Alforal es el poder de Deku, ¿no? Y Alforwan Uno para todos No, amigos, es que no sé Alforal, Alforwan, que sé yo, amigo Alfor, tu abuela, la pocha Bien, excelente, Tuki Ronda 8, vamos, vamos Se confía, se confía, amigo, se confía Yo creo que se llega bien Tuki, bien, Tuki por ahí Vamos, bien Excelente, bien, amigos El otro también está ayudando, a ver Tampoco que lo mata de una, pero bueno, mirá, le saca la mitad Me sirve un montón, ¿eh? Todo ayuda, sirve, sirve Todo ayuda, sirve Bien, Tuki Ronda número 9 Vamos, 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 bien, a ver si hay algún char Uno solo, bueno, bueno, vuelve a sirve Uno, uno me sirve, amigos Bien, amigos, me está gustando Mucho, bueno, a mí ya me gusta mucho el juego, ¿no? Muy anime fighter, ¿eh? Muy anime fighter y eso me fascina una banda, amigos Bien Ahí estamos Bien Tuki Ronda número 9 Ya estamos cerca, estamos cerca, amigos A partir de la 20 donde se complica Pero bueno Lo vamos a hacer Bien, Tuki Ahí estamos Ronda 10 Bien, bien, bien Vamos Ahí estamos Se llega Se llega, amigos Tranquilos que se llega Ronda 20 Sí, ahí empieza La ronda 21, 22, 24, en 5 Difícil A ver Vamos Tuki Hay que estar atentos, amigos Atentos, ¿eh? Hay que hacerlo lo más rápido que posible Igual Spark ayuda, así que Eso beneficia un montón Tenemos que llegar Tenemos que llegar, amigos Yo calculo que eso va a llegar Espero que se llegue Así que Bueno, una vez que, amigos Que lo ayudemos a mi amigo Spark Seguimos con la próxima persona Que vamos a ayudar Vamos a tener que esperar También media hora Así que No pasa nada Ahí estamos Le quedan 2 billones Bien Tuki Vamos Ahí estamos Bien Hemos perdido un poquito de tiempo No pasa nada Tuki Bien Ahí está Seguimos con él Le ponemos ahora con Este Tuki Bien 4 minutos 16 Estamos muy bien de tiempo Estamos muy bien de tiempo Creo Sí Tuki Bien Ahí estamos Zook Zook Bien Ahí está Bien Tuki Ahí Y Estamos bien Ojo Bien Ahora sí Vamos Que sale la puerta Tuki Bien 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 Con 4 minutos Excelente Este tiene 13 billones Este 1 billón 1 billón 2 billones 1 billón Bien Ataco a quien quiera Spark Olvídate Olvídate Lo bueno amigo Que vamos consiguiendo Lo que son Fragmentos 23 76 Tuki Me sirve Me sirve Vamos A ver Ronda 22 Vamos Se confía Se confía Vamos Se llega Se llega Me tarda igual Bastante igual Cada uno Pero bueno A ver Tuki Ahí estamos Bien Ahí estamos Tuki Bien Lo matamos a ese Lo matamos muy rápido Lo matamos muy rápido Tuki Bien Al de acá Y después Ojo Ojo 6 Bien Tuki 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 Bien Ahora este Y vamos a la puerta Bien Bien A ver Que se abra la puerta Ahí estamos Bien 16 Billones Es una banda Bien Si pasamos Con un minuto 40 Y medio Lo hacemos Nervios Nervios A la puerta Directo 1 40 Bien Estamos bien Ahí estamos Creo que estamos bien Lo tenemos que pasar Un minuto 40 Creo que se pasa Tiene un billón Dos billones Dos billones Dos billones No se Ojalá que si cracks Por favor Por favor Necesito pasarlo Necesito pasarlo Amigos Vamos Llevamos al primero Cracks Ronda 24 Está difícil A mi Está muy difícil Esto Está difícil Amigos Le hemos sacado La mitad Si se hace Si amigos Si se hace Vamos Ahí estamos Un minuto Sobra Bien Excelente Va a conseguir Su aura El Spark 140 52 segundos Yo creo que se hace Si no Yo hacerlo Me muero Si no llego Me muero 5 segundos Excelente Tuki Si lo hacemos Bien Tuki Ahí tenemos El primero Ataca a los chaboncitos Bro Bien Bien Está ayudando Está ayudando 4 enemigos Ahí tenemos 40 segundos Si se hace Se hace Se hace De ruta Llegamos justo Como que no 30 segundos Bien Ahí estamos Tuki Bien Se hace Si si en el chat Si si amigos Bien Vamos Vamos 25 segundos Se consigue 20 segundos Que grande Amigo Bien Dale like Suscribite Actual a la campanita Ronda 25 GG en el chat Vamos 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 Bien Ha conseguido Vamos al principio Bien A ver Vamos al trial No GG en el chat GG amigos Excelente A ver Vení Spark Vení Vamos Al trial Al Trial Aura Ahí está Vení al trial Aura Así Te lo equipas A ver Vamos Vamos Voy Dale Dale Pa Que bien Amigo Llegamos justo Llegamos justito Amigo Excelente Crack A ver Equipate Laura Acá Boludo A ver Equipate Laura Ahora si A ver Excelente Ahí le va a decir Emperador Emperador GG en el chat Amigos Bien Si Nice Gracias amigo De nada Bueno Vamos con el que sigue Bueno amigos Acá tenemos Otra persona Que tampoco tiene Lo que es El aura Si Nagi Obviamente La vamos a cargar Así que Mirá La tengo justamente Acá La tengo amigos En el teléfono Tuki Ahí está Yo amigos Manezco la cuenta De él Tuki Tuki Vamos amigos A conseguirle Obviamente amigos No tiene lo que es el aura No tiene el aura Y se los muestro Para que vean No tiene lo que es el aura Full picado Miren Ahí está No tiene el aura Así que Bueno Lo vamos a llevar A la ronda 50 50 no Ronda 25 Si Nos arrancamos Da un segundo Que lo pongo ahí Ahí está Bien Excelente Empezamos amigos Vamos eh Vamos que lo conseguimos amigos Hay que llevarlo A la ronda 25 Si Al igual que el otro chico Recuerda mío Seguime en Twitch Dale like Si te gustaría participar La idea es que Bueno Los Hagamos llegar A todos La mayoría ¿No? Tuki por ahí Bien Vamos A ver Bueno Nadie amigos Está ahí Espero que lo transporte Esperemos que lo transporte Amigos Yo creo que sí Yo creo que lo va a transportar Bien Ahora vamos a ver En la ronda 5 Si lo transporta Ojalá que sí Cracks Bien Ahí estamos Tuki Es más fácil así amigos Porque intento con los chicos Y no me sale Bien Bueno El anterior sí Tuki Ahí estamos Bien Ronda 2 Ronda 3 Así estamos mejor Bien A ver Ronda 3 Esto lo hacemos rapidísimo Recordá Seguime en Twitch Ahí hacemos directo Carreamos y demás Tuki por ahí Bien Ahí estamos Le pegamos a ese Autoclick Como trompada Ahí estamos Bien Autoclick a full Para poder hacerlo más rápido Bien Ahí estamos Tuki Bien Otro por ahí Bien Otro por ahí Nice Excelente Ronda 4 Vamos Ronda 4 El otro chico está ahí ¿No? Allá en el fondo Allá en el fondo Está el El otro chico Bien A ver Suk Bien Me gustaría conseguir otro secreto Con otro secreto Vamos a estar replicado Amigo Bien Tuki Ahí está Y bien Excelente Ronda 5 A ver si lo transporta Ya te digo Ya te digo Si lo transporta Dame un segundito A ver ¿Dónde está? Tiene que aparecer acá ¿Eh? Su ¿Dónde está? ¿What the fuck? No Lo mató Amigos Lo acaba de matar No me la contés Lo mató No amigos Lo mató No Amigos Ronda 23 Para que lo llevo Damos un novio Que lo vamos a llevar Así está conmigo Ya veo que No la consiguió Ahí pasa para el costado Bien Excelente Lo llevamos a la puerta Bien Y seguimos Para menos que lo vamos a dejar Porque se van justamente Viviendo sin batería Ahí está Bien A ver Eh Hay tiempo Amigos Hay tiempo Así que lo vamos a ir bien Ahí estamos Tuqui Bien Matamos a ese Amigos Excelente Tuqui Ahí va Matamos Bien Hay mucho tiempo Amigos Hay tiempo Hay tiempo Creo que llegamos Si llegamos bien Tuqui Ahí estamos Un billón por ahí Antes Ahora lo pasamos más rápido Antes me había quedado Un minuto 40 Creo Bien Ahí estamos Tuqui Bueno Son dos minutos Eso porque Hemos conseguido más poder Y demás Eh Tuqui Bien Excelente Vamos Ahora si Ronda 24 Para que lo llevo Al pibito por allá Tuqui Nice Bien Y ya va a conseguir Amigos también Otro chico más La ronda 25 Seguime en Twitch Recordá Vas a poder participar Este de amigos Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Nada Yo voy a amigos Comentando Y avisando A cada uno El que puede Me pasa la cuenta Y el que no puede Se une Y así suavemente Amigos Ahí estamos Un minuto 20 Eh A ver Un segundo 4 billones Nada increíble Complicado Igual lo hacemos Ah pues son 3 enemigos Ah porque son poquitos enemigos Me asusté Dije que pasó Dije que pasó Bien Eh Tuqui por ahí Bien Me queda un minuto de tiempo Excelente Vamos amigos a ver ahora Cómo va a conseguir Miren eh Va a conseguir acá El objeto Si Mira 50 segundos Ahí tenemos Justo llamo eh Mira Miren la pantalla Ahí Arriba 40 segundos Bien Me voy acercando para allá Ahí está amigos Lo ha conseguido Grax Ha conseguido el objeto No yo sin el chat Lo consigo Bueno ahora vamos a equiparlo Obviamente no Eh Para que nos Uff A mí hace autoclick Eh Nos salimos Para que también Luego salía el chico Ahí está Dame un segundo Sub Y ahí está Bien Eh Lo vamos a equipar Dame un segundo Ahí está Está yendo para allá Ahí lo muestro Ahí lo muestro Sub Y Taka 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 Bien Equipar Mira Uh Ahí viene Ahí viene amigos Ahí viene Ah increíble amigos GG Bien amigos Bueno Acá tenemos otro más Con El aura Fulpica bueno Amigos Espero les haya gustado Lo que es este video El contenido Eh Consiguiéndole aulas A suscriptores Los queremos Nos vemos en el siguiente video Adiós Vos Vos